Ne, 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 ne. Ay, esto es perfecto. Me siento un poco raro. ¿Sammy? ¡Sammy! Está bien, solo fue una pesadilla. Ay, Susy, fue terrible. Estaba tomando un baño de burbujas y me sentía tan relajado. Pero, pero luego me convertí en una piña. ¿Qué? No es gracioso, Sue. Me pregunto cómo te sentirías si te convirtieras en una fruta. A ver. Ay, no te enfades, Sammy. Entiendo que fue aterrador, pero ya se acabó. Y de hecho, tengo algo para ti. ¡Una piña! Vamos, te mostraré que un baño de burbujas puede estar felizmente acompañado de frutas tropicales. ¡Por San Burundango! ¡Sue, espérame! ¡Hola, chicos! Miren lo que tenemos aquí. Es el set de juego Barbecue Color Reveal. Se llama Pineapple Sand Surprise. Y con una especie de recipiente en forma de piña, aparentemente. ¡Genial! ¡Ay, no puede ser! Susy, aquí dice espuma. ¿Qué significa eso? Aún no lo sé, pero seguro que lo descubriremos muy pronto. Y vamos a abrir todas estas 25 sorpresas. ¡Eh, Sue! ¡Mira la parte de atrás del paquete! Muy bien. Veamos. ¡Oh, wow! ¿Ya vieron esto, chicos? ¡Las tres muñecas de la serie! También hay una muñeca de fresa y una de sandía. Cada set de juego contiene una muñeca, una mascota, dos estilos, arena moldeable, ropa sorpresa y mucho más. ¡Qué increíble! Susy, ¿estás aquí para leer o para abrir esto, eh? Está bien, Sammy. Vamos a empezar. Necesitamos retirar esta tira así. ¡Uy! ¡Ya veo algo ahí! ¡Oh, oh, oh! ¡Guau! Tienes razón, Sammy. Ahora vamos a tratar con los lados. ¡Ay, vamos, Sue! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Guau! ¡Por Zamorundango! ¡Sammy, mira esto! ¡Ay, mamá Slime! ¡Son muchísimas bolsas! ¡Ajá! Nos ocuparemos de ellas en un minuto. Vamos a sacar esta cosa de la piña primero. ¡Oh, oh! ¡Sue! ¡Esto me recuerda a algo! ¡Ah! ¡Parece una bañera con forma de piña! ¡Ay, no! ¡La bañera! ¡La piña! ¡Ay, es como en mi pesadilla! ¡Relájate, Sammy! Esta vez no te vas a convertir en una fruta. Espero. ¡Ja! ¡Muy graciosa, Susan! Y finalmente, el tubo de Barbie Color Reveal con la muñeca adentro. Chicos, este no es el primer Barbie Color Reveal que abrimos. ¿Pueden encontrar otros videos en nuestro canal? ¡Susie, vamos a abrirla primero! ¡Me muero por conocer a nuestra muñeca! ¡Ay, qué lindo te ves, Sammy! ¡Aquí vamos! ¡Ajá! Ahora tenemos que quitar la tapa para llegar a la bolsita sorpresa. ¡Dame las instrucciones! ¡Quiero asegurarme de que lo estamos haciendo correctamente! ¡Y aquí está nuestra muñeca! Ahora es toda rosa, pero ya puedo ver que es muy linda. ¡Y aquí está la bolsita para el primer paso! ¡Esta vez no necesitamos agua! ¡Ay, qué bien! Tengo el presentimiento de que nos vamos a divertir mucho hoy. Vamos a bañarnos ahora, cariño. Chicos, asegúrense de haber cerrado bien la tapa. Así. Muy bien. ¡Y ahora vamos a darle una buena sacudida a todo! ¡Woohoohoo! ¡Vamos a hacer esto! ¡Yay! ¡Wow, chicos! ¡Miren esto! Esta espuma dentro del tubo parece mágica, ¿verdad? Y no puedo ver nada a través de ella. De acuerdo con las instrucciones, es hora de un baño ahora. Entonces, vamos a hacerlo. Aquí vamos. Voy a usar mis manos para ayudarla a salir. ¡Ay, espero que se le haya quitado toda la pintura a la muñeca! ¡Ven, Susie! ¡Toma esto! Gracias. Vamos a ver. ¡Wow, chicos! ¡Es tan bonita! Y me gusta mucho su traje de baño a rayas. ¡Ay, esta fragancia de piña huele tan bien! Pero vamos a sacarte, linda. Sue, por favor, no te enfades. Me cansé de esperar y abrí unas cuantas bolsas. ¡Ay, está bien, Sammy! Solo dame esto. ¡Au! Muy bien. ¡Qué bonitas extensiones de pelo rizado! Vamos a probarlas. Se ven bien, ¿eh? También como esta colchoneta de baño bajo la sombrilla. Ahora veamos qué hay en esta bolsita. ¡Es la linda mascota de nuestra muñeca! ¡Ya vieron, chicos! ¡Es adorable! ¡Mira esta bolsa de playa! ¡Puse algunas cosas en ella! ¡Ah! ¡Me encanta esta bolsa transparente! Y dentro tenemos... ¡Wow! ¡No puedo creerlo! ¡Una grabadora! ¡Con un pequeño iPhone dentro! ¡Genial! Y eso no es todo, chicos. También hay un muy sabroso cóctel tropical. Con una pajilla y un paraguas. Y... ¡pop! ¡Un protector solar! Una cosa muy útil en verano. Sue, ¿puedes abrir esto por mí? ¡Uh! ¡Tengo algo que hacer! ¡En un momento vuelvo! Chicos, espero que no les importe un poco de magia. ¡Oh, wow! ¡Cuántas cosas! ¡Mira! ¡Ya lo resolví! ¿Qué tal, eh? Tenemos una esponja, un par de zapatos, una cadena que aparentemente es un accesorio para llevar en la muñeca y unos pendientes preciosos con forma de piña. Muy bien. Ahora veamos qué pasa después. Aquí vamos. ¡Sí! ¡Su maquillaje se volvió más brillante! Ahora tiene lápiz labial rojo y sombra de ojos verde. Tengo la sensación de que esta tortuga no es tan simple. ¡Upsi! ¡Wow! ¡Mira! Parece que tenías razón, Sammy. Cambió igual que el pelo y el traje de baño de nuestra muñeca. Miren esto, chicos. Tiene hermosos patrones en todo el caparazón. Y puede escupir agua. Bueno, bueno. Este es oficialmente el set de juegos de Barbie Color Reveal más impresionante que he visto. Pero aún no hemos terminado con todas las sorpresas. Vamos a seguir sacando cosas. ¿Hay más bolsas? ¿No hemos terminado todavía? No. Hay un montón de bolsas, de hecho. ¡Ah! Estos son los maravillosos conjuntos. Un vestido, una camisa, una falda y una cosa que probablemente sea... ¡Una caja de arena! ¡Súbre esta bolsita! ¡Debe ser la arena! ¡Ah! ¡Muy bien! Pues vamos a ver. ¡Uy! Sí, es arena. Y algo más. ¡Guau! Esto parece un amuleto de piña. ¡Qué tan genial es eso! ¿Están listos para ver todo el conjunto de juegos? ¡Síguenme! Oigan, chicos, ¿quieren ver un truco? ¡Pfff! ¡Ah! ¡He estado practicando todo el día! ¡Woo! ¡Sorpresa! Si les gustó mi magia, presionen me gusta. ¡Ay, me muero de ganas de abrir la caja de esta dama de la sandía! Es mi aroma favorito de todos. ¡Aquí vamos! Esto es raro. ¡Vamos! ¡Wow! ¡Impresionante! Esperen un segundo. ¿Dónde está el tubo con la muñeca? Yo puedo encargarme de la espuma esta vez, Susy. Claro, pero vas a necesitar esto. Aquí tienes. ¡Gracias! Mientras tanto, empezaremos a abrir estas bolsas sorpresa. ¡Miren esto! La caja de arena también es parte del paraguas. ¡Susy, mira! La pintura es diferente esta vez. Me pregunto si la espuma también será turquesa. ¡Al menos este pequeño es turquesa! ¡Ay, adoro los delfines! Sí, sí, Susanne, tú tenías razón. Y encontré una pulsera, pendientes, un protector solar y... ¡Wow! La grabadora es púrpura esta vez. Impresionante, ¿verdad? Ah, también tenemos una bolsa de playa. Es rosa brillante. Vamos a intentar meter la grabadora adentro. ¡Cabe perfectamente! ¿Y qué tenemos aquí? Veamos. ¡Ah! Esa es otra esponja. Supongo que necesitaremos agua fría de nuevo. ¡Sammy! ¿Sí, Sue? ¿Puedes traerme agua fría, por favor? ¡Claro! Mientras tanto, chicos, es hora de la bañera. ¡Ah, Sammy! Hiciste un gran trabajo agitando esto. Aquí vamos. ¡Sí! Esto es muy divertido. Aquí está el agua, Sue. Gracias, Sammy. Justo a tiempo. Ahora veamos lo que la magia del agua fría hará con su maquillaje. Y su traje de baño. ¡Wow! Es una maravilla. Voy a lidiar con la arena mientras Sue se divierte. Chicos, miren su pelo. Tiene unos mechones turquesa extraordinarios. ¡Ah, qué rico! ¿Sammy, te importa? Pequeño y astuto slime. Bien, echemos un vistazo a su mascota delfín. Me pregunto si también cambia de color. ¡Wow! ¿Qué? ¿Qué pasa, Sue? Ven a ver. La bolsita de playa tiene semillas de sandía impresionantes. Ahora, Susan, dale paso al look perfecto de la sandía del maestro Samuel. Bueno, bueno. Veamos qué puedo hacer. ¡Wish! ¡Genial! ¡Viva esto! Muy bien, chicos. Este es nuestro último paquete por hoy. Una sorpresa de fresa. ¡Otra fragancia perfecta! ¡Cha, cha, cha! Tienes razón, Sammy. Y vamos a empezar con la muñeca. ¡Cabum! Ah, su pintura es púrpura esta vez. Y el líquido de la espuma mágica tiene un extraño color. En fin. Pronto veremos por qué es eso. Vamos a vaciarlo con cuidado del tubo. Lo cerramos bien con la tapa y le damos una buena sacudida. Creo que ya terminamos. ¡Qué divertido! Miren esto. Salen tantas burbujas. Un baño de burbujas ya no parece tan aterrador, ¿eh? Entonces tengo una tarea para ti. ¡Muy bien! Abrimos las bolsitas. ¿Y dónde? ¡Ah! Oigan, funcionó. ¡Zoom, mira esto! Le arreglé el pelo y le descubrí el maquillaje. Genial. ¿Puedo tomar esto prestado? Esta es la mascota pulpo de nuestra muñeca. Vamos a revelar sus secretos. ¡Wow! Miren cómo aparecen todos esos puntos. Fantástico, ¿verdad? Ajá. ¿Qué estabas diciendo? Sam, es hora de vestir a nuestra belleza. ¡Ay, está bien! ¿Quieres ver sus trajes? Entonces abramos la primera bolsita y miremos. ¡Wow! Colores brillantes. Es una camiseta. Y me encanta este estampado de hojas tropicales. Hora de la segunda bolsita. ¿Alguna idea de lo que hay dentro? Un vestido de fresas. No puedo imaginar un mejor conjunto de verano. Encontré esto en la tercera bolsita, pero no sé qué es. Es una falda, Sammy. ¡Ah! Qué bien. Entonces creo que aquí encontraremos sus zapatos. Redoble. ¡Wow! ¡Perfecto! Zapatos de tacón rosa, también de punta abierta. ¡Ay, me encantan! ¡Ay, no puedo esperar a ir a la playa con ella! Vamos a prepararle esta hermosa mochila púrpura. En la playa necesitará un cóctel refrescante, un protector solar, por supuesto, y esta genial grabadora amarilla. ¡Ya está todo listo! Ya está. Creo que soy la única que no está lista todavía, ¿verdad? Está bien, Sue. Podemos esperar. Vamos a ver a todas las muñecas, chicos. ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí estoy. Ya estamos todos listos para ir a la playa. ¿Y tú qué opinas, Sammy? Digo que todo ha sido increíble. Chicos, si a ustedes también les gustó, opriman like y suscríbanse. No olviden presionar el botón de la campana para ver nuestros nuevos videos. ¡Adiós! ¡Nos vemos! ¡Chicas, espérenme! ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video